Eso les decía. Espera, Sartón. El Greg no sabía que estaba saliendo con María y se siente muy mal por eso. Solo dime, esto es muy mal. Y te trajimos un gran obsequio de cumpleaños solo para demostrarte cuándo penados estamos. Dale su obsequio. Dale su obsequio. Disco también, señor. ¡Dale su obsequio! ¡Dale su obsequio! ¿A ver, Gold? ¿Firmado por los cuatro Viros? ¡Exacto! ¿Son autógrafos reales? Sí, los cuatro. ¡Santo Dios! ¡Eso es el mejor obsequio que me han dado! ¡Qué locura! ¡Gracias! Ya queremos entrar. Que no pueden entrar. No están en la lista. ¿Qué? ¿Qué han dicho a su obsequio? ¿Qué han dicho a su obsequio? ¡No, Sergio! ¡Oye! ¡Sol, Sol! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sol, Sol! ¿Qué? ¡Dice que no crees! ¡Dije mismo! ¡No! ¡No está en la lista! ¡¿Qué te atraso?! ¡No! ¡Dijiste a tú mismo! Sí, así es, gracias. Pero aún tienen quien estar invitados. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!